Nuevamente se cuadra, lanzamiento viene, toca la bola, muy bueno el toque, baja por ahí el pitcher, el tiro es a terceras, malo el tiro Y esto va a traer una carrera para el home y van a traer probablemente dos Y el Avíbaro Osorio aplica los frenos en segunda y está entrando también Héctor La Vieja Hernández Y de esta manera caen las dos primeras carreras para el equipo Los Brujos con un error del Serpentinero Hay que darle sacrificio, toque a Enrique Lavíbaro Osorio Y en un error en el tiro hacia la tercera, no hay carreras producidas obviamente para Enrique Osorio Las dos carreras entran por el error de dos bases que está cometiendo el pitcher Lo hicimos a la primera hora de juego, el juego comenzó a las 7 con 17 minutos Batazo elevado al jardín de la derecha, la pelota está picando de aquí Y de esta manera timbra la Víbaro Osorio la tercera carrera del equipo Los Brujos Con este imparable al jardín de la derecha de Francisco Córdoba Que produce carrera y el equipo Los Brujos gana ahora tres carreras a cero Al equipo de Los Gallos de Ciudad Mendoza Así es y bueno, eventualmente esto limpia otra de las carreras solamente La pelota caminando, caminando y se fue del otro lado Hector Hernández la pone a viajar A viajar y en serio por todo el jardín de la derecha Ya platicamos que en playoff la vieja Hernández se crece y baña a batazo el que acaba de pegar Los Brujos y Miguel ya están ganando ahora cuatro carreras por cero Con la cuenta de tres bolas y un strike Hector Hernández le da el hocico al perro Y de esta pelota amigos míos El equipo de Los Brujos está ganando ahora cuatro carreras a cero Tremendo cuadrangular de Héctor Hernández por toda la carrera a la derecha El equipo Por la inicial lo hace Jaime Brenna cuando el derecho viene para la goma Línea corta al jardín central La pelota está picando Buena de Gil Sigue la embestida de los hechiceros Conecta el imparable productor Jesse Castillo y a Los Brujos Están ganando cinco por cero Anoto Osorio se detiene por la intermedia Jaime Brenna Y viene a tomar turno al VAT Francisco Córdoba Que ya tiene una remolcada en la jornada de hoy Buena línea de Jesse Castillo Productora de una carrera Se queda en la intermedia Béisbol Desde hace un par de años pertenece a Los Vajeros de la Laguna Otro pelotero que en el 2014 estuvo muy agobiado por lesiones De hecho jugó poco en el verano Matazo retorcido corto por el derecho Trabajo para Omar de la Torre que la captura Vamos a ver si viene el Pisa y corre para Holmes Y sin problemas va a notar Jaime Brenna La pelota la deriva pero no se va a mover más allá de la intermedia Jesse Castillo Así que vámonos por parte Va a producir la carrera número cinco Número seis Quiero decir ya para Los Brujos Con este fly de sacrificio Morejón también se movió hasta la intermedia Jesse Castillo Así que ya van tres carreras también en esta quinta entrada Y la ventaja ya es amplia Considerable para los dirigidos por Pedro Merey Viene a batear Santiago González Sí efectivamente ya son seis carreras en total Jesse Castillo también hizo Pisa y corre a la intermedia Así es que corredores Corredor en segunda con dos Final de esta temporada Línea en el hueco de tercera y short La pelota buena de Heath Va a mandar al plato González Viene el tiro Y alcanzó a llegar quieto De hecho no pudo tomar la pelota El receptor a daga mezcla Así que anótenle usted Una carrera producida más en la jornada A Héctor Larieja Hernández Y la pizarra se incrementa Ahora están ganando Los Brujos Siete carreras por cero Hasta la antesana Eloy Gutiérrez Y salta al centro del diamante Mikio López Ya va a ser todo Para el relevista René Sí efectivamente con este imparable Héctor Hernández El Jardín de Leys Un lleno total aquí en el Aurelio Vallados Mi querido Poncho Mi querido Dios Corides Qué gran juego pelota vivimos el día de hoy Sí particularmente la labor que nos muestra En la lomita Logan Durán Que lanza ocho entradas de forma extraordinaria Solamente parda imparables Y bien cobijado por ofensivas De tres carreras en la tercera Y en la sexta entrada Y en la quinta entrada Ya para finiquitar la historia Una rayita más en la conclusión de la octava Y Herubiel González Además de su eficacia como relevista Vino con la tranquilidad De tener una ventaja amplia Y no tuvo apuros Para dominar a una ofensiva de los gallos Que es más de lo que vimos esta noche Por supuesto En lo que estamos repasando Las mejores jugadas del encuentro de hoy Los gallos deben por supuesto Mañana de salir con todo Como bien apunta Alfonso Lanzagorta En pos de llevar la serie a casa pareja Un juego por bando Viajar con desventaja de dos Sería muy complicado con todo Y que van al estadio esfuerzo obrero Pero tendrían En dado caso de perder mañana Que ir a casa a ganar Y tratar de venir de vuelta El siguiente fin de semana Poncho Aquí a los vallados A ser campeones Lo cual la verdad es muy complicado Y ahí lo que bien apuntas La importancia del juego dominical Del día de mañana Sin lugar a dudas Vaya tienen que salir a ganar con todo Tomar turnos con más fundamento No puedes permitir Aunque el guapo se llame Logan Durán Y ser uno de los pitchers más dominantes En esta campaña Invernal Veracruzana Vaya no puedes dejarle de buscar Al béisbol en una serie corta Ahí nos quedó a deber Pues el equipo Y también Roberto Pérez A ver Tócale Haz lo que tengas que hacer Pero no puedes decir Béisbol No me diste No Eso se dice cuando le buscaste Y efectivamente no te dio Y en series cortas Tienes que hacer eso Mandar jugadas Tomar la base extra Sacar el Pancho Villa Que todos debamos dentro Si no, no te va a funcionar Hoy nos quedó a deber eso El equipo de Mendoza También conforme lo habíamos dicho Un equipo unidimensional En cuanto a su ofensiva Habida cuenta de que primordialmente Y salvo los casos De Wallis de la Cruz Y de Oscar Harper Está constituido por bateadores Unidimensionales Puro, puro poder Así es que Vamos a ver para mañana Que nos traen Mandamos un saludo A Béisbol Campechano A los equipos Villamadero y Champotón Así lo están pidiendo Gracias, gracias a todos ustedes Por seguirnos Mañana vamos a ver Que sucede Vaya Mauricio Lara Es un pitcher de mucha experiencia De mucha veteranía No hace mucho Todavía hace cosa De 6 o 7 años Interesó A los Rangers de Texas Que preguntaron por él Pero para variar En la Liga Mexicana Lo vendían carísimo Vaya A precios prohibitivos Si no de mercado Puede sacar las castañas Del fuego Si Necesita de otro manejo De la ofensiva Si también Si no, no va a funcionar Efectivamente Así es que amigos Bueno ahí Vemos el cuadrangular De Héctor Hernández Que se lo conectó En la quinta entrada Con el cual Ponía más al frente Al equipo de los Brujos Luego ahí Vemos otro batazo También Que fue El doblete Que conecta Enrique Osorio Espalda con espalda Con el cuadrangular De Héctor Hernández Una buena barrida Que tuvo en segunda Así es que Así de esta manera Ganan los Brujos 7 carreras a 0 A los Gallos De Ciudad Mendoza Nos vamos Mi querido Poncho Nos vamos Mi querido Dioscorónides Muchas gracias Y nos esperamos Mañana Para el importante Segundo encuentro De la serie Que descansen Hasta luego Gracias por haber estado Con nosotros A nombre de todos Siempre será un placer Y un honor Haber trabajado Para ustedes Mañana en punto De las 19 horas Aquí estaremos Tanto por www.lib.com.bx Como A través de las frecuencias De Cable Sports Gracias Nos escuchamos El día de mañana Pásenla bien A través de las frecuencias Gracias.